¡Es mí! Oigan, a mí nunca me salen granos. Bueno, ya casi nunca me salen granos. Hoy que voy a grabar, me sale un granito. Pero bueno. ¡Es mí! ¡Aquí! Es que estoy demasiado emocionada. Ustedes no tienen idea. Porque el video de hoy he querido grabarlo desde hace mucho tiempo. Pero no sé por qué no lo había grabado. Hola, para los que no me conocen. Yo soy Alejandra. Me pueden decir Ale. No me gusta que me digan Alejandra. Y se pueden suscribir. No, en verdad. Suscríbanse. Por favor. No es una obligación, pero... No me molesta tampoco. Me imagino que ya vieron en el título que voy a hacer un unboxing, un haul de Shane, Shein. No sé cómo le digan. Es que me emociona demasiado pedir ropa. Y como la pedí hace tiempo, no me acuerdo de todo. Entonces va a ser como una sorpresa. Tanto como para ustedes como para mí. Estoy demasiado emocionada. Y nada, pues ustedes saben que yo amo estos videos de outfits. Así que... Comencemos. Ok, yo me he metido un poquito más en la moda este año. Para los que no saben, no sé si se han dado cuenta, pero literalmente amo la ropa. Amo comprar ropa. Amo armar outfits. Amo hacer trip shopping. Amo vestir a mis amigos. Amo vestir a mis amigas. Amo la ropa. La ropa y yo nos podemos casar. Y tener una vida feliz con el café. Antes de empezar el juego, quiero agradecerle a Sandybox Pty para hacer este video posible. Sandybox son los que me traen todos mis pedidos de Amazon, de Shein, de internet, de cualquier parte. Hasta la puerta de mi casa. Y tienen casillero gratis. Así que para aquí les dejo el Instagram para que vayan a abrir su casillero si no tienen casillero para sus pedidos. Y aparte, todo lo que voy a estar midiendo me lo voy a dejar en la parte de abajo para si quieren pedir. Pueden pedirlo con ellos. Súper recomendado. Así que ahora sí, empecemos. Ok, de verdad que no me acuerdo qué pedí. Ok, vamos a empezar por esta camisa blanca. Ok, pedí esta camisa blanca. Me imagino que la pedí por el cuello. Bueno, ¿sabes que la pedí por el cuello? Porque últimamente me gustan bastante estos cuellos porque les puedes poner como camisitas encima. Entonces, ¿qué te diría la pedí? La pedí en S. ¡Uh! Ya me acuerdo. La pedí porque la quería combinar con esto. Es como un... No sé cómo se le llama, pero para ponérmela hay que quedara cool con el cuello. Yo lo pedí en talla, creo que también... Small. Me lo voy a medir. Y a lo mejor me lo voy a hablar. Oigan, me encanta. En verdad me quedó como un top. Pensé que me iba a quedar como un suéter, pero quedó súper lindo. El cuello, todo. Ahora me lo voy a poner con la camisa arriba para ver qué tal queda. Que ese era el outfit que tenía en mente. Ese era el outfit que tenía en mente. Y bueno, estos jeans sí son míos de otra cosa. Así que, ajá, pero lo combiné con eso porque combinan. ¿Quién me está llamando? Estoy grabando un video. Sola, en mi cuarto. ¿Con quién más? No tengo amigos. Mira mi mamá. ¿Qué? 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 Cody, de Saki Cody, que se vestía con estas cosas. O sea, I feel like a British girl who likes to dress up. Ok, no sé qué estoy hablando, pero... This is the vibe. Esto está bello. Me encanta, me encanta. Mil de diez. Me la pedí estos pantalones. Ay, porque me quedan bien. Ok, la tela, la tela está un poquito rara. Uf. Oh, my God. Esto, amo, amo. Ustedes se acuerdan de... Si no han visto mi trip haul de cuando estaba en Florida, se los dejo por aquí. El print así de serpiente, de snake, me encanta. Me encanta. No sé, siento que es como tan... Es como elegante, es sexy, es una mezcla de todo, you know. Ya, esto me tiene un poco confundida. ¿Cómo es? No entiendo, no entiendo, pero... Es que, es que... I mean... Me encanta. Y voy a ponérmelo con los pantalones chocolates por ahí mismo para ver qué tal me quedan los pantalones. Oigan, es posible enamorarse de unos pantalones. Voy a ir a L.A. Just to... Esto es un outfit. Esto es un outfit. Ignoremos el desorden de mi cuarto, pero... Ignoremos mis pies también. O sea, me quedan bien de cintura. Me quedan bien atrás. No tengo quejas. Últimamente estoy disque en los colores así como este, crema, chocolate. Y esta camisa... Es pari más de ella. Pensé que iba a quedar mejor. No sé, no me termina de conocer. No la odio, pero tampoco la amo. Y no sé, me tuve que poner estos jeans como abajo. Estos jeans no son del haul. Estos son míos. No hay nada que decir. Entonces yo tengo un problema con los pantalones porque a mí me quedan ajustados en la nalga y me quedan grandes en la cintura. Esto está demasiado gigante. No creo, no creo. No creo. Ok. Los jeans. Aquí hay varias cosas que hablar. Aquí me quedaron bien, ¿no? O sea, un poquito grandes, pero con una correa o con lo que me amarra atrás. Bien. Pero no sé cómo sentirme con la parte de abajo. Ay, no me rompí. Yo sabía que era ancha. Pero no tan ancha. Y, o sea, se me arrastra, pues. Voy a tener que mandar a arreglarlos. Pero me gustan. O sea, me gustan. Les doy un 8 de 10 porque son bonitos. Me quedaron bien en la cintura y todo eso. Ok. Este, este de verdad no tengo ni idea. O sea, de verdad no me acuerdo. No tengo ni idea de qué es esto. O de por qué lo pedí. Esto está ya ese. Esto. Esto me va a quedar como un suéter. Pensé que era un top. O sea, en verdad es como un top. Pensé que me iba a quedar más largo, pero se me había olvidado que tú le puedas ajustar aquí. Entonces es como algo simple, pero bonito. No sé. Oye, pero me queda raro. No sé cómo me siento al respecto. Siento que me gusta, pero es como para un día relajado de ir a comer pizza. Para eso lo voy a usar. No me quiero, no sé. Tal vez... No sé. No sé cómo me siento. Le doy como un 6 de 10. 7. Punto 5. Ok. Esta me da un poquito de miedo porque obviamente la tengo que usar sin brasier. Entonces no sé qué tanto se transparente. El pigmento... O sea, no está mal. El pigmento no está mal, pero no sé por qué me lo imaginé como un poco más tapado, se podría decir. Tengo una relación tóxica con esta camisa. Bueno, con este top. No se transparenta como pensé, pero sí como que pierde el color cuando se estira. No sé si me entienden. O sea, queda bonito por atrás o por lo menos eso yo creo. Ya veré cuando vea el video. No sé. No sé. Me gusta. Pero al mismo tiempo... No. No sé cómo expresar mis sentimientos en estos momentos. Es que sí me gusta. Pero será que... Creo que será así. Bueno, y espero que sea así porque ahora sí me gusta más. ¿Cómo les gustaba? ¿Como en antes o ahorita? Ahora sí me siento un poco más cómoda. Estos son los pantalones más esperados. Por favor, que sean de mi talla. Por favor, que me queden. O sea, miren el color. Me encanta. Y el material está súper. Está súper. No tengo quejas. Simplemente espero que me queden bien, pero... Los quiero mucho. Amo. Amo. Estos pantalones eran mi emoción más grande. Lo único malo es que... O sea... Me quedan un poquito grandes, pero... Ya lo arreglaré. Me quedan highways. ¿Eh? No sé. Son como tan diferentes que... Abajo también les voy a tener que agarrar un poquito la basta hacia arriba. Pero por todo lo demás, los amo. Los amo. Si yo fuera más alta, todo sería tan fácil en la vida. Obviamente, se viene el Hot Girl Summer. Aquí en Panamá ni siquiera es verano, pero bueno. Por ahí, si voy a la playa, uno nunca sabe. Me pedí un mes de baño. Tengo que hacer... Díganme en los comentarios. En serio, comenten. Si quieren que haga un haul de puros bikinis. Ya sea de la marca que quieran. Puede ser Shein, puede ser Safu. El color... Es que me gusta el olor a los Panamá. El color está hermoso. Es como un color coral verde. ¿Se podría? Yo no pedí en este color. Ni siquiera me acuerdo. Creo que... Aquí voy a dejar la foto. No me acuerdo si era celeste o qué. ¡Wow! Me encanta. O sea... Yo estoy en rara para irme a Cancún. No tengo palabras. No, pero ya hablando en serio... ¡Wow! Está demasiado bonito. El color... Es como... El material, el todo. Necesito más vestido de baños. Puede ser un haul de vestido de baños. Porque de verdad, esto está divino, precioso. Me encanta. Me encanta. Mil de días. El mejor vestido de baño. O sea, ya me van a ver en todos los pool parties. En toda la playa. En todos con el mismo vestido de baño. En verdad, muero por saber cuál fue su favorito. Comenten, por favor, cuál fue su favorito. Y aparte, justamente ayer... Bueno, para el tiempo que ya subí esto. No sé qué día será. Pero subí a mi Instagram y a mi TikTok. Un haul de Trip Shopping aquí en Panamá. De las tiendas que ustedes me recomendaron en el video anterior del haul de Trip Shopping. Así que vayan a seguirme si no me siguen. Y vayan a darle amor si no lo han visto. Eso fue todo por el video de hoy, amigos. Los amo demasiado. Mil gracias por tanto apoyo. Por ver. Si llegan a esta parte. Los amo demasiado. Recuerden comentar, suscribirse, darle like. Y nos vemos en un otro video. Bye. 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 Bye.